Talía, ¿verdad? Que también ha estado preocupada y en las redes sociales externa su preocupación de su abuelita, que recordemos que tiene ya 103 años, ¿no? Sí, lo saca de cumplir. Ayer en la noche Talía escribió, no entiendo por qué en el Grand Senior Living no le dieron anoche a mi abuela sus medicamentos. No se dan cuenta que se siente mal. Pasó la noche en un grito de dolor y todo porque tienen que y todo porque tienen que mandarnos un mail solicitándolo. Por favor, en ocasiones se reacciona por amor. No le hagan daño. Fue lo que publicó Talía este mensaje. Mira, en las redes la gente que sigue a Talía también le ha reclamado pues algo que creo que tiene algo de razón. Le dicen, si tú la quieres tanto, ¿por qué no te la has llevado? ¿Por qué no la has cuidado con todo el dinero que tiene y los recursos que tiene Talía? ¿Por qué no la cuidas tú? ¿No? ¿Por qué no le pones una enfermera? ¿Por qué? Porque realmente, pues sí, tiene en cuestión económica. Bueno, pues sí, la que está pagando 100 mil pesos al mes, ¿no? Ajá. Ahora, yo entiendo el coraje que da que la hayan tratado mal y todo eso, pero no te parece, y esto es un comentario absolutamente de buena fe, aunque yo sé que mucha gente sabe que Laura Zapata y yo no nos llevamos tan bien. Bien, ¿no te parece que Laura está, antepone el pelear antes del bienestar de su abuela? Es decir, no es momento como de tomar las riendas de la salud de la señora y luego ya después pelear, ¿no? Al final de cuentas, lo más importante es que ella esté bien, creo. Ya, ya suspendieron el asilo donde estaba, el gran señor Living se llama. Ajá, ya lo han suspendido, pero ¿cuánto ha tardado? ¿Cuánto lleva esto? Con la señora ahí adentro, ¿no? Exactamente, o sea, yo lo primero que hubiera hecho, sí entiendo que te da mucho coraje y que tú pagaste un dinero y que la trataron mal y que la que quieras. Yo lo que, lo que haría primero es agarrar a mi abuela, llevármela en una mejor condición y luego veo lo demás. Con todo respeto, yo eso es lo que haría. Me parece que por sentido común, lo primero que tienes que hacer es salvar al adulto mayor. Entonces, yo no entiendo por qué primero está, da un tour de medios, ¿no? Por todos lados la entrevistan, pero se, pero a la señora seguía ahí en malas condiciones, donde no le dan el medicamento porque no mandan un mail, donde no dan esto porque no sé qué, o sea, ¿perdón? No, no, estamos mal. Creo que estamos mal en ese sentido. Primero se pone la salud de la señora porque además tiene 103 años, ¿no? No tiene una edad en la que sea fácil. El tiempo es importante. Definitivamente es lo que yo también hubiera hecho, sacarla, asegurarla si tanto daño le han hecho ahí como, como las fotos lo mostraban. Lo primero es, pues, que la señora esté bien. Seguramente ya después, pues, estaba bien atendida, ¿no? Con Laura presionando, pero, pues, en el mismo lugar como que, ah, no, pues, ¿cómo? Exacto. Y, y referente a lo de Thalía, pues, sí me parece que también, o sea, teniendo todas las herramientas que tiene Thalía, Thalía, pues, yo sé, a lo mejor, bueno, pero todo mundo lo sabe, es multimillonaria, ¿no? O sea, tiene toda la posibilidad de haber hecho muchos movimientos. Hay quien dice que por el coronavirus, que no sé qué, yo creo que si la, si se cuida, si la cuidan, pero facilito, le solucionas y la señora ya estaría en este momento bien. O también andaban buscando un tanque de oxígeno, ¿no? O sea, dices tú, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no agarraron a la señora y se la llevaron y la protegen? Perdón, no me parece que, que hayan hecho las cosas bien. Cada quien, pero como ellas la publican en, en las redes y dan entrevistur de medios en el caso de Laura Zapata, pues, uno opina. ¿No? Y luego anda diciendo que no, o no saquen conjeturas y que no sé qué, pues, ella fue la que abrió la boca. ¿Cuándo dijo eso? Laura Zapata ayer, que no, sí, tirándole a los medios, como siempre, ¿no? Que no saquen conjeturas. Entonces, para qué, sí, que no especulen en cuanto a lo de la abuela. Pues, ella fue la que abrió, abrió, abrió primero. Exacto, nadie se había enterado y ella es la que toma, y además yo sí lo llamo un tour de medios, ¿eh? Pues, ya está en todos los medios. Sí, porque una cosa es que le tomen la llamada a uno, dos, pero ha estado, o sea, es llamada tras llamada. Yo pienso que ese tiempo gastado en llamarle a todo mundo, a todos los periódicos y a todos los programas de televisión, pues, me parece que los puedes, los puedes utilizar muy bien por, con, poniéndole atención a tu abuela. Y así quiere, pues, yendo a denunciar, ¿no? Claro, se pueden hacer las dos cosas, pero, pero como que primero fue, peleo. Primero peleo y doy entrevistas por doquier. Y entonces, ya que me enfado, digo que ya no se metan, que ya no especulen, que ya. Ajá, es que ese es el problema de Laura, es muy contradictoria, o sea, es muy incongruente muchas veces Laura Zapata, ese es su problema. Y por eso se ha animizado con mucha gente, luego se reconcilia, luego se vuelve a enemistar con gente de los medios, porque no hay congruencia, punto. Así de sencillo. ¿Qué dicen nuestros faranduleros? Nuestros faranduleros está, dice Laura Zapata, siempre destapa la cloaca, nos dice Daniel Esteban, pero no le gusta que les critiquen o que opinen del tema desde otros ángulos. Dice Lisbeth Hernández, pero ¿quién es el del dinero? Talía o su esposo, que ya no estoy enterada, y que yo esté enterada, quién es multimillonario, el esposo de Talía, y quién controla el dinero. Pues Talía tiene sus millones. Claro, Talía también. Talía es empresaria, ha hecho lentes, tiene una ropa, ¿no? También en Target. No, es que Talía tenía el contrato más caro con Televisa de exclusividad. Desde ahí, y aparte vendió chorro mil de discos cuando los discos valían, ¿no? Claro, y ahorita es un... O sea, Talía sigue generando una cantidad de dinero. ¿Cuántos billones de vistas tiene por cada rola? Y eso es dinero, ¿no? Aparte a todo le saca provecho. ¿Te acuerdas del que? ¿Se acuerdan? ¿Me vieron o cómo era? ¿No están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Hasta le sacó una canción, le sacó un disco. Exacto, entonces... No, no, Talía tiene mucho dinero. No nos hagamos, ¿no? Entonces, produce obras de teatro en Broadway. La de... Ajá. La de... La de... ¿Quién? ¿Quién? Diana Rose, creo que fue. Ajá, exacto. Entonces, no. No, no, no. La señora Talía, por supuesto, que tiene toda la oportunidad... No, no fue de... Fue la de Summer. Donna Summer. Donna Summer. Sí. Ok, perfecto. Pero ella fue la productora, junto con su esposo, claro. Claro, ¿qué más? De todos modos, su esposo es multimillonario, dice Kelly, Kelly Villarreal. Pues sí, pues ahí se juntan, ¿no? Es como Salma con su esposo. Mira, dice... Dice Ani Rodríguez. Si yo hubiera tenido mucho dinero, le hubiera dado todo a mi abue cuando vivía. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, al menos yo creo que la posibilidad de cada quien... Aquí siempre lo hemos dicho, al adulto mayor se le debe tratar como un rey. No se necesita tener mucho dinero, nada más con que te alcance, ¿no? Con que estés al pendiente. Sí, el problema es que los adultos mayores son muy... están muy descuidados, ¿no? O sea, los dejas ahí y das por sentado que van a estar toda la vida. Y no van a estar toda la vida, pero además darles un buen nivel de vida. Eso es lo más importante. Exacto. Sí, y ella es bueno, la mandaron a una casa, entiendo, porque tuviera una enfermera, que conviviera con más gente de su edad, etc. Pero yo no sé, no sé, yo creo que teniendo la oportunidad que la tienes en una recámara en tu casa, con toda la atención, pues no hubiera hecho falta, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Oye, por cierto, ¿qué crees? ¿Qué crees? Te cuento. Resulta que este fin de semana... Bueno, ayer recibí un mensaje y luego el fin de semana platicé con alguien. ¿Te platico con quién? Sí. Ahorita. Uy, uy. Ay, anda, ahorita, ahorita, ahorita te cuento. Léenos más. Patricia Fierro dice, ya vieron la piñata de Vicente Fernández. Yo ya la vi. ¿De quién? Piñatería Ramírez de Vicente Fernández. Es que la piñata es como esos... Pues como esos monumentos que ponen para que tú vayas y te tomes la foto y como que te está abrazando. Ay, no. Pues es la piñata de Don Chente, tiene la manita justo ahí donde lo captaron en la foto. Entonces tú vas y te pone y te agarra, pues, ¿no? ¿Es en serio? Es en serio. Está chistosa y sí se parece mucho como todas las piñatas de la piñatería. Las hacen muy bien, esa piñatería. Molitas. Sí, está muy graciosa. Ellos muy bien, la verdad. Muy bien. Dice Norvandrea, qué triste llegar a una edad avanzada y se convierte el adulto mayor en un estorbo para la familia. Qué triste, la verdad. Pues cuando es estorbo, ¿no? Cuando lo consideran estorbo. Cuando lo consideran. A un ser querido un estorbo. Eh.